críticas de phil spencer a sony está viendo una guerra súper cruda que empezó cuando microsoft empezó a comprar compañías entonces se sabe porque se filtró esto se enterasteis no de que sony hizo un informe pero de 20 páginas explicando por qué se tiene que detener la compra de activision blizzard por parte de microsoft porque sony se queda sin call of duty y son 20 páginas o muchas donde sony está explicando 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 por qué color de ti no puede irse de playstation porque es un perjuicio tremendo para ellos y ahora microsoft phil spencer de xbox lo que ha dicho es que la forma en la que crecen claramente hablando de sony porque nintendo aquí está un poco aparte de esta guerra es haciendo que xbox sea más pequeña que salva qué opinas de esta de esta guerra sony xbox esa recrude yo empecé muy en plan de en plan sony deja de llorar es lo primero que pensé porque realmente a cada cosa que salía era era más de vergüenza ajena o sea los argumentos que daban eran oye pero qué estás diciendo con la posición en el mercado que tienes quedas has acabado play 4 xbox a 7 a 3 o 8 o 2 que estás explicando no y de qué quejas te cae de qué quejas o sea qué quejas tienes a nivel de exclusividades y tal cuando tú no estás comprando estudios pero estás haciendo lo mismo con exclusividades temporales con los estudios japoneses final fantasy 7 remake o como es que no salió todavía en xbox porque os cae muy bien square ellos que es el niño bonito de score qué pasa con final fantasy 16 qué pasa con o sea con infinidad de juegos vale y entiendo que no es lo mismo que comprar activision no entiendo pero los argumentos que estaba usando sony era fácilmente lo que estás diciendo pero es que la actitud que está teniendo xbox en las respuestas en la manera de hacer me da la sensación me pasó un poco con lo de epic y apple que es que al final ves que la gente que manda y tiene dinero son niños de patio de colegio porque las contrarrespuestas que se iban dando eran eran terribles y que ahora son a mí que si las pensas te diga que sony se hace grande haciendo pequeños a los demás como si fuera un indie developer que no sea la puta microsoft me da vergüenza o sea con todos los estudios que has comprado a fil podrías haber sacado 10 juegos triple a exclusivos y todavía los estamos esperando 2022 desaparecido en el dos game awards que es donde la gente va enseñando cosas desaparecido noticia no de que no hubo ni un teaser ni un avance de un juego exclusivo de que uno dice hoy en 2017 cuando yo fui al primer de tres ya compraste 10 estudios de esos 10 estudios nueve no han sacado juego han pasado va para seis años que está pasando aquí claro claro y luego y luego está ahí al tema entrando el tema call of duty creo que microsoft está siendo sincera cuando dicen le estamos dando un acuerdo de 10 años a sony 10 años de call of duty son muchos años y ya y a nintendo switch dijo también a nintendo también entonces a que uno lo que lo hace está claro que uno quiere call of duty para ganar dinero y tal es evidente pero que entre los dos microsoft nos ha gastado 70 mil millones de dólares si le dejan si le dejan que es le van a dejar que le van a dejar que la salió la ftc esa que es de eeuu que por lo que leí cuando no lo ven claro lo mandan a los juzgados y las seis últimas las han perdido pero que no me ha gustado la actitud de ambos sobre todo por los argumentos que están usando y creo que sony tiene una posición de mucha fuerza que si te están dando 10 años acabas de comprar un juego acabas de comprar banshee la mejora es que no puedes revertir esa situación y cuando tiene a día de hoy son unas unas exclusividades muy fuertes que funcionan muy bien estamos hablando de got of war ragnarok que además ha vendido la hostia que ha funcionado es uno de play más vendido en la historia en menor tiempo ha funcionado increíble la teoría nos dice de que mal momento porque decías tú la teoría nos dice de que si todo lo que ha ido comprando los últimos años microsoft se sacaba rendimiento microsoft podía tener hipotéticamente muy buenas exclusividades la realidad es que a día de hoy cuando tú hablas de dónde a qué plataforma voy a encontrar exclusividades que no pueda encontrar en ningún otro sitio aparte de nintendo que es otra te vas a play o sea ahí es donde encuentras y mira que pese a que últimamente está dando el salto al pc y tal cual pero es donde encuentras las cosas que sabes que solo puedes jugar los videojuegos queremos jugar cuando algo sale y hay un fan de los videojuegos no quiere esperar un año y esto es así y hoy en día si eres de ese perfil tienes que tener una play en casa pero es que phil spencer en los en los documentos filtrados salió alabando los exclusivos de playstation de haciendo de medos sus exclusivos y a mí me parece muy bien que los alabes porque es verdad pero y que estás haciendo tú qué está pasando con con microsoft por ejemplo bethesda no está que bethesda no tan sólo es bethesda bethesda tenía id software sí y arkane y arkane bueno de arkane se está haciendo un juego de vampiros de redfall no es que me dio el último el deathloop el deathloop me dio mucha pereza lo jugué lo empecé juegue dos horas y dije que pereza también es mala suerte de microsoft que compra arkane van a hacer un multijugador compra a obsidian lo primero que te sacan es un multijugador ese juego el brillante el como no es grounded no hay de este salió el 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 bleeding ese que jugamos que era que que era como un overwatch pero bleeding edge pero eso obsidian lo hizo no obsidian no perdón eso no quién lo hizo no obsidian hizo grande grande exacto que dice que está bien está muy bien pero quién hizo el el bleeding edge lo hizo también otra compañía que normalmente hacía juego creo que el ninja puede ser y claro obsidian luego se pone a hacer pentiment que también se ha anunciado el 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 como se llama no el el abowe no voy a la bowe pero también te enseña la segunda parte de ese que salió muy bien así del out there out there no se me sale a terger de water walls de water walls de water walls es verdad el fallout ese de los chinos pero 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 al final o sea microsoft también tiene que espabilar en en lo suyo es raro que en este game awards no presentará nada 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 especial en esta guerra de sony microsoft quién creéis que a la larga va a acabar ganando tenéis algún ganador o va a seguir así la teoría te dice que debería ganar la microsoft por por mucho por fuerza bruta pero ese 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 argumento de que esta guerra la va a ganar microsoft por músculo yo lo le empiezo a escuchar desde la primera xbox me acuerdo cuando estaba en el mercado playstation 2 gamecube dreamcast microsoft anuncia que hay xbox y me acuerdo ya los argumentos en los foros de hobby consolas y tal si microsoft quiere arrasa con todas que primera la más potente en la xbox primera cuando salió era la más potente increíble que tenía disco duro y me acuerdo esos argumentos que aparecían ya que qué año era eso dos mil uno es dos mil dos mil uno sí dos mil uno sí pues ya los argumentos de si microsoft quiere arrasa con todo bueno 20 años 21 años escuchando eso es que la realidad es que compró rare no lo aprovechó para nada lo único potable que ha sacado fue si o thieves es genial época 360 fue muy bestia porque hay halo to call zenith gears of war fue muy bestia y perdón sí los los of forza también sabió muy bien y además hubo esa época que playstation 3 arrancó fatal lo hizo fatal tú querías jugar a bioshock a mass effect lo jugabas en xbox excelentes porque era el sitio donde los jugabas fue su momento fue su momento y hubo la cagada de one en la forma de presentarla y en yo creo que con phil spencer se ha mejorado mucho creo que series es un consolón a mí es la consola el otro era don matric no el que la lío más con kinect y con todas las mierdas estas dicho lo cual y aquí no estamos diciendo o sea estamos pintando como microsoft está cagando la y que no está haciendo nada microsoft hace años hace años ya que a ella lo que le interesa es que tú te metas en su ecosistema gamepas le importa lo que te compres una xbox o te compres un móvil compatible que no el cloud o te compres un pc y pagues hasta por el windows le da igual lo que quieres que entres al ecosistema gamepas sí pero ese pero para que eso tenga valor tienes que tener juego tú no puedes decir no es que día uno salen los exclusivos y tú miras 2022 y dices que exclusivos que exclusivos han dicho que subieran el precio 80 euros y la gente de qué juegos claro claro si es curioso que habiendo comprado lo que han comprado a mí yo tengo ganas de un nuevo doom por ejemplo claro que creo que esto lo que es que tienen herramientas de un wolfenstein de dark el todo eso tienen herramientas para arrasar realmente veremos si lo acaban haciendo o no ojo que son y no es manca y que tiene el toque cultural yo no entiendo que son y no haya comprado from software yo han adquirido una parte ya si junto con tensen pero ya han llegado tarde para comprar from software era antes del den ring tras bloodborne no tiene ningún sentido que no lo hicieran bueno y otros sin sentido que bloodborne no tenga un mini remaster ni que yo tenía tenía el sueño de que desbloquean los el frame rate hostia por favor yo tenía el sueño de que en este el juro que en este game of wars hubiera un o el o un remake o un ojalá o empecé en peces que es lo que todo el mundo estaba esperando sin duda estamos en el directo en mary y frank dice para mí ha sido el anuncio de los game awards